me llevas dime la comida un recordito sirvase por favor agüita para hacer un recordito gracias sirvase por favor un recordito un recordito sirvase por favor un recordito te regalaron a mi nena sirvase por favor un recordito un recordito un recordito con la madre te vas a comer ya que me llevas jajajaja toma, toma mira el bebe mira el bebe porque ves gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te he chumado! ¡Ya te he chumado!